En septiembre lo perdí y no jugué mucho. ¿Y qué consistió definitivamente la lesión? Bueno, consistió, sabes, eso viene de una lesión vieja, ya que fue que me tiré en segunda y apoyé la mano bien duro y los ligamentos se me dañaron. Y ahí que ahora está con el equipo de los Expos de Montreal. Lógicamente, la idea y el deseo de todos los dominicanos es jugar con el manager Felipe Roa Taló. Bueno, para mí, sabes, es un orgullo ya que pasé a los equipos de Montreal. Y actualmente, como le digo, un orgullo jugar con Felipe. Felipe ha sido un Manny del tiempo ganador. Y creo que iré al campo de entrenamiento a ganar un puesto en los off-fields. Y creo que para mí será ya un reto para mí con el equipo de Montreal, que tiene el hueco abierto en el off-field. Iré al campo de entrenamiento, jugaré fuerte para... Sí, Felipe me dio la oportunidad de jugar en el equipo grande. Bueno, la situación del I6 se ha tornado un poquito difícil en este momento, Manny. ¿Cómo tuve las oportunidades? Bueno, sabes, ya actualmente creo que estamos un poco, como dice en el troclic, el equipo no está ligando carrera. El batón no está respondiendo. Pero creo que, como tú ya tenemos la oportunidad de clasificar, creo que cuando comenzamos el play-off, creo que el equipo va a cambiar. Jugaremos mejor béisbol, jugaremos con más inteligencia arriba de los ficheos. Y creo que para nosotros tenemos ya un reto, porque sabes que el equipo no está produciendo. Y creo que desde que comienzan los play-offs para adelante tenemos que cambiar de idea. Muchísimas gracias a Manny Martínez, Banco Intercontinental, Baninter, ahora con más posibilidades. Ha presentado la entrevista a Baninter. Bien, ahí está Pedro Suárez, quien es el bateador de turno, presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Bueno, por aquí está Juan Julio Báez, ese príncipe allá en la Romana. Me dicen que ahora con motivo a las Navidades, se leyendo un apartamento solamente de los regalos. Es increíble, yo no sabía que Juan Julio es un ídolo allá en la Romana. El antiguo fiscal de la Romana. ¿Qué es lo que viene, seguro? Seguro. Todo está cubierto ya. No, no, desde que entremos a la Romana hasta el peaje. Estadas de fin de semana completo. Bueno, ya tiene dos extraques en su cuenta, Swan y Manny Martínez. Está en el círculo de espera, Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Nelson Cruz, afuera el picheo. Una bola y dos extraques. Bueno, hoy está de cumpleaños el buen amigo Epifanio Guerrero. Así que Epi está de cumpleaños en el día de hoy. Está celebrando en el complejo de su propiedad, en Villamedia. Así que nuestras felicitaciones para el buen amigo Epi Guerrero. Interesante declaraciones que ha dado en estos días en ocasión de... ...su premiación al deportista meritorio, Epi Guerrero. Un hombre con 36 años en la pelota nuestra. La personalidad del béisbol aquí en Estados Unidos. Una de las personas más influyentes. Una vez fue escogido entre los más influyentes del béisbol, Epi Guerrero. Allá. Bueno, batazo sólido entre Ray Centerfield. La bola va hacia lo profundo. Chocando contra la pared. Swan dobló por segunda. Va rumbo a tercera. Se guardó la bola. Triple para Pedro Swan. Fue un batazo de fuerza con la fortaleza que te da el pan elaborado con harina princesa. Un producto más del grupo princesa. Orgullo nacional. Batea. Un batazo de sabor Spizzarelli. La verdadera pizza italiana. Bueno, le ha dado muy bien a la pelota en los dos turnos. Swan ha podido alargar la pelota a Cruz. Ahora su batazo de triple mérito. Que la pelota después de rebotó. No se devolvió con la misma velocidad. Se murió un poquito allí en la zona de seguridad. Y eso le dio mejores oportunidades. A Swan de llegar hasta la tercera con su batazo de triple mérito. Los Tigres buscando el empate solamente con un auto aquí en el quinto. Nelson Cruz frente a Manny Martínez. Le cantaron el primero. Martínez es el bateador de turno. Presidente. Presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Martínez tiene 2-1 esta tarde. Batea 136 en la temporada. Te lo informa Johnny Walker Red Label. Pasión por la pelota. Pasión al rojo vivo. Nelson Cruz. Aquí está su oferta. Y muy adentro. Mientras tanto Brian Davach está en el círculo de espera. Codetel. Codetel al servicio del deporte. Bueno, su visita va a ser el próximo año. En el 2000. La próxima temporada. Ah, ok. Y es posible que se produzca antes. No, quiero decir en época de pelota. Claro, ya Juan Julián me invitó a mí a pasarme una semana en casa de campus. Incluso está... Hablado ya. Hablado ya. Pero te quiero decir. No quería meter la indiscreción así de decirlo porque imagínate tú. Pero bueno. Por el lado derecho. Fue un batazo desviado. Conecte por la vía correcta. Alimente su familia con espaguetis princesa. El preferido en su mesa. Bueno, una bola y dos strike. El conteo para Manny Martínez. Este es un bateador clave en el juego. Está jugando adentro. El cuadro interior de los leones. Tratando de cortar la posible carrera que está en las piernas de Swan en la tercera base. Cruz, oferta, malísimo. Buena parada ahí del catch de Ángel Peña. Tienes dos bolas y dos strikes. Bueno, yo me uno a Juan Julián entonces para... No, deja la tuya para otra ocasión. ...la hospitalidad que ustedes se merecen allá en la Román. No, lo que tú ofreces es dándolo más adelante. Está muy fuerte la puerta de Juan Julián. Dos bolas y dos strikes. Hay un out. Estamos en la primera parte del quinto episodio. Los leones ganando por la mínima tres carreras por dos. Hay un zurdo que parece Odalis Pérez calentando el bullpen de los leones. Así que esta parece será la última entrada de Cruz. Independientemente de lo que ocurra en el juego. Bueno, malo el picheo. Dice que no, Manny Martínez. Cuenta completa. Tres bolas y dos strikes. Ahora para que con el año nuevo empiece a florecer en casa la sólida esperanza de un porvenir mejor. En cada una de sus 50 sucursales, Van Inter te desea paz y alegría. Van Inter ahora con más posibilidades. Corredor en tercera para el equipo azul. El infiel adentro completamente. Solamente hay un out. Nelson Cruz. Aquí está su oferta engañado con este picheo. Qué lanzamiento, señores. Caeció el segundo de la entrada. Solo necesitas tres strikes para ponchar la set con Coca-Cola. Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Bueno, como se cayó ese picheo ahí al llegar al home place, enterró frente al bateador derecho. Y poncha aquí un out importante. Un out de calidad. Ponchando con menos de dos outs y un hombre corriendo en tercera. Cruz a Martínez. Bien, ahí está Brian Davach, quien es ahora el bateador de turno para Residente. Residente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Desde 1-0 esta tarde, cayendo la noche, su promedio 2.76. Te lo informa Johnny Walker Red Label. Pasión por la pelota, pasión al rojo vivo. Y si tiene chance, Fernando Seguinol está en el círculo de espera. Codetel. Codetel al servicio del deporte. Bueno, un pitcher estelar como ha sido Cruz este año con los Leones, buscando una victoria. Tratando de completar cinco entradas. No lo va a sustituir el manager. Pero en un juego de playoff, en un juego de playoff, era sustituible ahí traer el zurdo frente a Brian Davach. Por eso siempre se dice que el playoff se dirige de una manera diferente a serie regular. Bueno, fue el picheo. Dos bolas y un strike. El conteo para Davach. Cruz continúa corriendo en la tercera base, Pedro Swann, quien pegó triple en su turno anterior. Es decir, con el zurdo ya listo para lanzar. Y viniendo a batear el cuarto bate y bateador zurdo del Lisey. En un playoff, hay que sacar a Nelson Cruz. Esa es la realidad. Dos bolas y un strike. Hay dos outs. Vamos a ver. Cruz tratando de cerrar esto. Alto. Le tiró con todo. Swann se nivela el conteo. Dos bolas y dos strikes. El jabón Protex garantiza la protección más completa para toda la familia, ofreciendo cuatro niveles de protección. Protex suave, Protex balance, Protex ultra y Protex fresh. Protex para la buena salud de la piel. Bueno, dos back. Tiene dos bolas y dos strikes en su cuenta. Hay dos outs. Nelson Cruz. Aquí está su oferta. Bueno, batazo por el left field. El jardinero izquierdo corriendo toda marcha en la zona de seguridad. ¡Café! ¡Café! Llegó y capturó. Cailló el tercero de la entrada. Halls, fuertemente refrescante, te brinda el resumen del inning. Bueno, el triple de Swann, pero no hubo carrera. Y la pizarra de la ferretería americana, que tiene de todo y mucho más, te informa. En la primera parte del quinto, los leones están derrotando tres por dos a los tigres. Regresamos en breve. Cadena del escogido directamente desde el parque de pelota del Quisqueya. Vamos a darle la bienvenida por presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor, a Enrique Rojas y también a Juan Julio Baez. Muchas gracias, Máximo. Estamos en el cierre de la quinta entrada. El equipo de los leones ganándole 3 a 2 al Licey. Y buscando una barrida esta tarde que empataría la serie particular o el City Shang. A nueve victorias por bando entre los dos equipos capitalinos. Ahí está Nififera conectando una línea hacia el right field donde captura a Pedro Swann. En una bonita jugada para el primer lado de la entrada. Cuando usted abre última hora, primera hora de la tarde, se encuentra con las principales noticias en política, economía, deportes, sociales y todo el acontecer nacional e internacional. Lea última hora, el primero de la tarde. Juan Encarnación es el hombre que viene al bate. Sigue lanzando Vladimir Pérez por los tigres. 3 a 2 el juego y aquí está Juan Julio Baez. Bien Encarnación. Tiene promedio de 273. Una información de Johnny Walker Red Playboy. Pasión por la pelota, pasión al rojo vivo. Y David Ortiz ya está en el círculo de espera de Codetel. Codetel al servicio del deporte. Partido de pelota 3 por 2. Los leones del escogido derrotando a los tigres del Licey. Estamos en la parte de abajo de la quinta entrada. El derecho Vladimir Pérez trabajando en el bota. Aquí viene la oferta, es Bucla, la segunda bala. Pastas alimenticias enriquecidas Milano. Tus pastas de siempre. Llevar saludos y felicitaciones de cumpleaños hasta la señora Ángela Pérez. Está celebrando la llegada de un año más de vida en el día de hoy. Así es que felicitaciones para ella. Desparte de don Arturo Pérez y toda la familia Pérez. En sintonía con la cadena roja, saca batazo en flá. Lo viene buscando el cardinero central y captura para el segundo out de la entrada. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor desde siempre con el deporte. Dos out y David Ortiz. El inicialista es el bateador de turno, presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Vamos a recordarle a todos los fanáticos que diariamente el partido del día en la televisión es repetido de manera diferida al día siguiente en canales 35 de UHF y 46 de Telecable Nacional. Quiere decir que este partido del I-6 escogido mañana lo podrán disfrutar a las 2 de la tarde por el 35 Sport Vision. Por la vía 31 falló Ortiz, es el tercer out de la entrada. Halls fuertemente refrescante te brinda el resumen del INI. En el episodio cero carrera, no hubo hit, no hubo error, nadie quedó en circulación. Y la pizarra de la ferretería americana que tiene de todo y mucho más te informa. En 5 entradas completas. Leones 3, Tigres 2, señor director. Roja por televisión en vivo y directo desde el Estadio Quisqueya en Santo Domingo. Juan Julio Baez, Enrique Rojas y quien conversa con ustedes, Máximo Contreras por Televisión Dominicana. Por Baninter, ahora con más posibilidades, presentamos la entrevista de la hora. Baninter, estamos junto a Abraham Núñez, el futuro shortstop del equipo de los Piratas de Pittsburgh. ¿Estás contento con tu actuación aquí con el equipo de los Leones? Bueno, gracias a Dios, sí me siento bastante contento debido a la buena actuación que estoy teniendo. Gracias a Dios. Bueno, desde el año pasado, tú sabes que el manager Jim Lamont de los Piratas ha hablado de que tú vas a ser el futuro shortstop del equipo de Pittsburgh. ¿Cómo ves tus oportunidades para 1999? Bueno, creo que tengo gran chance de quedarme ya en el equipo grande, dependiendo de cómo yo juegue. Y si la gracia de Dios está conmigo, creo que empezaré ya con el equipo grande desde el principio de temporada. Así es la voluntad de Dios. Habla en qué aspecto de tu juego tú quieres mejorar aquí con el equipo del escogido. Bueno, creo que debo de mejorar el aspecto del bateo, debo de ser más consistente, ya que gracias a Dios mi defensa no es mala, es uno de los grandes atributos que Dios me ha dado. Creo que debo seguir mejorando en el bateo y ser más consistente en el plato. Hablando del equipo del escogido, ya falta poco, ya el escogido lógicamente está clasificado para por lo menos el primer playoff. ¿Cómo ves las oportunidades para la serie final? Tenemos un gran chance de colarnos hasta el gran final, porque pienso que el equipo está bastante acoplado, tenemos el talento y gracias a Dios las cosas ya han comenzado a salir de la manera que estamos esperando que salieran. Creo que vamos a dar mucha agua de beber en el final. Muchísimas gracias a Abraham Núñez, el destacado shortstop del equipo de los leones del escogido, Banquín del Continental, Baninter. Ahora con más posibilidades ha presentado la entrevista Baninter. Gracias al compañero Johnny Naranjo por esa interesante entrevista con una contesía de Baninter. Mientras tanto vamos a la continuación del partido. Fernando Seguiñor es el bateador presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Batazo por el bot, la tiene Odaliz Pérez, el disparo a primera, out por la vía 13, primero de la entrada. Ahorra para que con el año nuevo empiece a florecer en casa la sólida esperanza de un porvenir mejor. En cada una de sus 50 sucursales, Baninter te desea paz y alegría. Baninter, ahora con más posibilidades. Bases limpias y Jorge Álvarez es el bateador de turno presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. 247 su promedio, dos honrones, 13 remolcadas, una información de Johnny Walker Red Label. Pasión por la pelota, pasión al rojo vivo. Nuevo lanzador del escogido es el zurdo Odaliz Pérez, en sustitución del abridor Nelson Cruz, que tiró cinco entradas, cuatro hits, dos carreras para Nelson Cruz. En la tarde de hoy ponchó a cuatro bateadores de los Tigres del Licei y regaló dos boletos. Está buscando su quinta victoria de la temporada entre Odaliz, entre Nelson Cruz, Julio Santana y Otavio Hotel. No han perdido un juego desde el 15 de noviembre. Eso es sencillamente espectacular. Y entre los tres, tienen en lo que va de temporada, 14 ganados y tres perdidos. Sencillamente increíble. No, y tres perdidos, exactamente. Hay que anotar que de las dos carreras que hicieron a Nelson Cruz, en el día de hoy, una de ellas es sucia, que fue la que se produjo en la primera entrada, cuando hubo dos errores en la jugada, incluyendo uno de Ángel Peña y otro del inicialista David Ortiz. Taca batazo por el señor, Neyfi Pérez elegantemente tiene la bola, el disparo a primera, out, 63, segundo de la entrada. Vive la más agradable sensación con Holtz. Siente la frescura que solo puede traerte Holtz en sus sabores cherry liptus y mentoliptoos. Búscalos en caramelos individuales y en stick. Siente la frescura de Holtz, fuertemente refrescante. Extraer al cántara es el vacador de turno presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Alcántara procede del círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. 202, su promedio, 6 honrones, 17 remolcadas, una información de Johnny Walker Red Label. Pasión por la pelota, pasión al rojo vivo. Bola, la primera mala para Israel Alcántara. Partido de pelota, tres carreras por dos, los Leones derrotando a los Tigres. Inicio de la sexta entrada. Mañana el escogido estará jugando en Santiago y lleva al jovencito Octavio Dottel para enfrentar a las Águilas Sibaeñas. Mañana escogido en Santiago, partido que será a las 8 de la noche, el martes, los Leones reciben aquí en el Estadio Quisqueya a las Águilas. La oferta para Alcántara es Bocla, la segunda mala, la tercera mala, tres bolas en estraque con Teo, para Israel Alcántara, detrás Jorge Brito, y está en el círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Hay que recordar que a primera hora, los Leones le ganaron a los Tigres, dos por una, con la victoria número cinco del año, para Julio Santana, que tiró siete entradas y solamente permitió un hit. Un hit, precisamente, fue que conectaron los Tigres en todo el encuentro. Dos a una, fue la cuarta victoria consecutiva para el escogido frente al ICI, y este juego lo ganan los Leones 3 a 2. En caso de terminar así, entonces estaría empatada la serie particular en la lucha del Campeonato de la Ciudad entre Tigres y Leones, nueve a nueve. ¿Cuál es el próximo partido? Entre los externos rivales. La próxima confrontación entre estos dos equipos será el próximo miércoles. ¿Verdad? Déjame chequear por aquí. En 3 y 2, el lanzamiento le tira y abanica Alcántara. Se ha ponchado tercer out de la entrada. Solo necesitas 13 strikes para ponchar la set con Coca-Cola. Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Hulls, fuertemente refrescante, te brinda el resumen del INI. En el episodio cero carrera, no hubo hit, no hubo error, nadie quedó en circulación. Y la pizarra de la ferretería americana que tiene de todo y mucho más, te informa en 5 entradas y medias, Licey 2, escogido 3. Señor... Nondrausi que da alivio rápido sin causar sueño. Contrex cae bien a cualquier hora. Por Coca-Cola, siempre Coca-Cola y comentario de Enrique Rojas. Muchas gracias, Máximo, ahí está Freddy García, el hombre que anda buscando la marca de jorrones de la Liga Dominicana frente a Vladimir Pérez. Estamos en el cierre del sexto, el escogido le gana al Licey 3 a 2. La próxima transmisión de televisión de Los Leones será el martes, cuando reciben aquí a las Águilas del Cibao, el miércoles juegan Gigante y Escogido, Juego de Estrellas, será el Festival... Juego de Estrellas no, Día de Reyes, será el Festival del Niño, pero la transmisión será desde Santiago con Licey Águilas, el jueves, Día Libre, entonces el viernes, Licey, escogido, pero es el viernes, exacto, tenemos transmisión el viernes, el sábado contra las Águilas, Licey Águilas, y el domingo es el Licey que transmite cuando se enfrentan a Los Leones. Vamos a la continuación del juego de pelota y aquí regresa Juan Julio Baez. En Freddy García es el bateador de turno, Presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. 242, su promedio, 12 honrones, 35 remolcadas, una información de Johnny Walker, Red Label. Pasión por la pelota, pasión al rojo vivo. Detrás, José Guillén ya está en el círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Batea por tercera, Árvarez tiene la bola, el disparo a primera, out 53, primero de la entrada. Da un palo entre dos, las gomas Firestone te llevan gratis al play, obsequiándote dos entradas de palco al comprar un juego de gomas Firestone. Disfruta de un buen juego con las gomas de mayor calidad y mejor precio, además montura, balanceo y alineación gratis. Gomas Firestone distribuye Ripley Compañía Sephora. Nada, bases limpias y José Guillén en el guardabosque derecho es el bateador de turno, presidente. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Edwin Blanco en dos oportunidades, batió para doble matanza, 6-4-3 en el segundo, falló con Fley en el bosque izquierdo en el tercero, te lo recuerda Johnny Walker, Red Label. Pasión por la pelota, pasión al rojo vivo. El derecho, Vladimir Pérez con su oferta le tira y abanica. Saca foul por la tercera base. Fue un batazo desviado, conecte por la vía correcta, alimente a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. Será un volumen strike el gozdeo para Guillén detrás Café Herrera y ya está en el círculo de espera de Codetel. Codetel al servicio del deporte. Saca batazo por el bote, el bate va a la tercera, el disparo a primera, out por la vía 13, segundo de la entrada. El jabón Protex garantiza la protección más completa para toda la familia ofreciendo cuatro niveles de protección. Protex suave, Protex balance, Protex ultra y Protex fresh. Protex para la buena salud de la piel. Entonces ahí Vladimir bromeando un poco en el box, es un hombre muy emotivo, le pasó el bate también cerca de un lado, ¿verdad? Sí. Entre el dirigente Dave Jowes ha sido todo para Vladimir Pérez y ahí viene el zurdo Rick Dehaug. Nuevo lanzador para lanzarle al zurdo José Herrera. Estamos en el cierre del sexto, el escogido le gana al Iseí 3 a 2. Esta es la cadena roja de los guiones del escogido por televisión. Una pausa y regresamos en breve. Sallo Quisqueya, ahí está el zurdo Rick Dehaug. Nuevo lanzador de los Tigres, es el tercero que utiliza Dave Jowes. No tiene decisiones, 3.68 de efectividad. Un solo boleto y cuatro ponches. Se viene a enfrentar a José Herrera, bateador presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Herrera tiene promedio de 299, un home run, nueve remolcadas, una información de Johnny Walker Red Label. Pasión por la pelota, pasión al rojo vivo. La oferta de Dijares, bola, le nivela la cuenta una bola en strike para Café Herrera. Detrás, Juan Melo, está en el círculo de espera de Codetel. Codetel, al servicio del deporte. Patazo por primera, la maneja muy bien, Dowback le pasa al pitch el que cubre y es out por la vía 31, tercero de la entrada. Holt, fuertemente refrescante, te brinda el resumen del INI. En el episodio, cero carrera, no hubo hit, no hubo error, nadie quedó en circulación. Y la pizarra de la ferretería americana que tiene de todo y mucho más, te informa. En seis entradas, Tigres 2, Leones 3, señor director. ¡Gracias!